esa mujer me echó porque yo salí a beber desde el año pasado pero vea yo voy a decir usted cree que yo debo insistirle a esa mujer o la dejo que viva su vida si señor oye yo decía que usted era el hombre oye Tito vos que te la picas a más hombre que yo y andar con esos zapatos a derecha bueno don Zacarias mirale aquí que estos zapatos a derecha valen la misma plata jesús vea vamos a lo que vamos vea por eso es que me gusta andar con el que tiene plata que esos gastan sin miseria ¿qué plata va a tener este marulano? si esto no tiene ni el que te hace mal espere vea desde el año pasado estamos bebiendo y yo no he gastado un peso esto es lo que es un vivirlo no bebe yo tome vea tío yo vi a ese man con un mojote de plata pero plata eso vea bebemos este año entero para el próximo año vea para una, dos, cuatro botellas esa es la vida de tu usted ya te estuvo cállese esa es la vida de tu vas a Ordulio ay mija vea oye decidió pedir y ahora le toca a usted llevar las cosas así como las tiró le toca a usted llevar las cosas yo si decía esa mujer vuelve porque vea es que a Ordulio no lo deja mujer así yo ya vi que vos no servís ah usted viene a seguir el problema no servís una miniatura esta que te tiene vuelto nada vea 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 antes que vaya usted vea cállese antes que usted vaya a decir cosas que no son voy a aclararle que vea todo lo que hemos bebido este chaga está bien no te fijó un chiquitico esto te pido no servís nada eso es de la plata que hemos bebido tremendo hombre vea vea eso es que tiene la plata de bebé vea 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 no le diga a mi tío vea vea no le diga a mi tío vea vea este es el ese es el hombre de la plata mija así que vea hay que cocinar algo porque ahora él va para conmigo para la casa por eso vamos a comer allá este es el hombre de la plata y vos tremendo hombre y no tenés nada vea vamos pa no tú y yo callate pero si señor este es el de la plata que le baile papi eso baile mija baile eh esa es la mujer mija vea esa es la mujer mija eso si sabe baila esa es la mujer mija baila mija vea vea pues que por la plata baila de perro vea 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 con tres millones ando pelado a mi conmigo que te lo venías pescando en el sojero Tito montas bastante para mi ay vea Diosito si sabe vea la mejor mujer del pueblo la tengo yo tres millones que tiene este es el hombre que sabe eso vamos 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 vea mi amigo ese ese es el amigo es el amigo de nosotros vea vea ah Tito te va a poner la mujer o tu abre el ojo Tito te va a poner la mujer abre el ojo la mujer mija lo hace para Tito no hey mira hey muero